Jesucristo, vives en mí, verdad con caridad, enseñanza de nuestro Obispo Monseñor Miguel Fernando González Jesucristo, vives en mí, vives en mí, reflexión semanal ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a nuestro programa Verdad con Caridad Estamos en la semana que va desde la fiesta de la Ascensión del Señor hasta la fiesta, la gran solemnidad de Pentecostés En la Ascensión pues hemos celebrado que Jesús ya glorioso, después de haberse aparecido durante unos cuantos días a sus apóstoles y a quienes le interesaba aparecerse para que vieran que estaba resucitado, ayudarles a creer en la resurrección pues entonces sube a los cielos y luego al final de esta semana celebraremos la gran fiesta de Pentecostés y eso nos hace pensar inmediatamente en las palabras de Jesús que dijo, le decía a los apóstoles en la última cena les conviene que yo me vaya para que cuando me vaya les envíe el Espíritu Santo y efectivamente es lo que estamos celebrando litúrgicamente en la iglesia en estos días Jesús sube a los cielos, a la gloria del cielo, sube pues con cuerpo humano porque Él se encarnó para siempre Jesús no se desencarna, no deja de ser humano para subir al cielo sube glorioso y efectivamente cumple su palabra, envía al Espíritu Santo y eso sucede en Pentecostés convenía que estuviera presente no solamente en medio de aquellos, sus primeros apóstoles, primeros miembros de la iglesia sino permanentemente en la iglesia Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por influjo del Espíritu Santo le escribe San Pablo a los Corintios y es la forma como comienza el capítulo tercero del Catecismo de la iglesia católica cuando empieza a hablar sobre el Espíritu Santo Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre, dice San Pablo los Gálatas y este conocimiento de fe no es posible sino por el Espíritu Santo bueno entonces existe un escrito entre esos maravillosos escritos de los grandes teólogos de los primeros momentos de la iglesia de los primeros siglos en este caso es de San Gregorio Nacian Seno que nos dice algo muy bonito y que nos ayuda mucho a comprender dice el Espíritu Santo con su gracia es el primero que nos despierta en la fe lo que acabamos de decir nadie puede decir Jesús es el Señor sino es por el Espíritu Santo nosotros no podemos acceder a toda la enseñanza de Jesús sobre el reino de los cielos sino es por obra del Espíritu Santo nadie quiere, nadie puede acercarse a Dios sino es por esa atracción que es impulso del mismo Espíritu Santo y sin embargo, o sea, es el primero que aparece en nuestro corazón nos impulsa hacia el bien, nos impulsa hacia Dios y sin embargo es el último que se revela en el proceso de la revelación dice San Gregorio Nacian Seno que pues en el Antiguo Testamento aparece claramente Dios Padre y efectivamente si nos ponemos a ver los textos del Antiguo Testamento pues la figura de Dios Padre es muy clara ese Dios, el Dios de Israel el Dios que protege, el Dios que ha creado vemos muy claramente a la figura de Dios Padre y ya al, pues no digamos al final sino como consecuencia de una buena lectura de ese Antiguo Testamento vamos vislumbrando la figura de Dios Hijo el Mesías esperado que ya los profetas empiezan a anunciar y en el Nuevo Testamento vemos claramente la figura de Dios Hijo obviamente pues el centro de la Biblia el centro del Nuevo Testamento son los Evangelios ahí vemos a Dios Hijo a Jesucristo nuestro Señor aprendemos a conocerlo a ver su divinidad y al final de su tarea de su misión aquí en la tierra nos va anunciando al Espíritu Santo entonces efectivamente el Padre aparece primero en ese proceso de conocimiento de Dios el Hijo aparece en todo el centro en el culmen que está en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo aparece como al final del proceso de la revelación para que quede completa la revelación entonces cuando nosotros decimos creo en el Espíritu Santo no estamos diciendo solamente creo en que hay un Espíritu Santo o un ser especial de carácter divino que se llama Espíritu Santo sino que estamos diciendo creo en la tercera persona de la Santísima Trinidad porque creo en Dios Padre Creador en Dios Hijo Redentor y en Dios Espíritu Santo Santificador y pues bueno San Gregorio Abunda como en esa descripción tan bonita y tan pedagógica convenía que primero creyéramos en la divinidad del Padre para poder aceptar luego pues la divinidad del Hijo que procede del Padre y habiendo visto al Padre y al Hijo y habiendo profundizado en su conocimiento pues convenía que se nos anunciara y que llegara el Espíritu Santo que es el que une es el amor de Dios que une al Padre y al Hijo y así se completa la Santísima Trinidad y nuestro conocimiento de Dios nuestro Señor Jesucristo nos muestra el Espíritu Santo en todo su actual o sea el Espíritu Santo es el Espíritu que impulsa Jesús es el Espíritu del amor de Dios algunos santos hasta hace poco tiempo dijeron que el Espíritu Santo era el gran desconocido porque efectivamente en la vida de la Iglesia se hablaba de Dios Padre de la creación de toda la tarea de Dios Padre se hablaba por supuesto de Jesucristo nuestro Señor en la Iglesia que Él fundó pero poco se hablaba del Espíritu Santo y entonces se le llamó el gran desconocido últimamente y sobre todo a raíz del Concilio Vaticano II pues ha tomado esa importancia que merece el Espíritu Santo sobre todo como el Espíritu de la Iglesia el Espíritu que mueve a la Iglesia el Espíritu que anima a la Iglesia el Espíritu de la verdad porque la Iglesia es la comunión de los hijos de Dios o sea vivir todos juntos pero no porque nos mandan estar juntos o porque nos obligan a querer una serie de cosas iguales sino porque el amor de Dios es el que nos une es un amor sobrenatural nos estamos unidos por el amor que se llama caridad que proviene de Dios y que nos lleva a vivir a plenitud las enseñanzas que Cristo nos dejó en el Evangelio pues que amemos al Espíritu Santo que lo busquemos que lo imploremos que estudiemos sobre este gran personaje que es la tercera persona de la Santísima Trinidad que es el que nos impulsa a conocer a Dios y es el que nos permite también amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios que el Señor los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Verdad con Caridad Enseñanza de Nuestro Obispo Monseñor Miguel Fernando González Suple tu promesa Señor Lléname con tu Espíritu Que mi vida ayude a traer Tu Evangelio 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 Tu Evangelio